Oh, qué feliz, hoy me siento yo, después de hacer una buena acción, en el cielo azul localizaré la cruz del sur y la observaré. Voy a cumplir mi promesa y ley, defenderé al pobre y al rey. Oh, qué feliz, cuando veo la luz, la luz de Dios en mi corazón.